Maradona, el nuevo técnico de gimnasia que se hidrata, bebida energizante para comenzar con esta conferencia de prensa. Se acomoda el presidente de gimnasia también, Gabriel Pelegrino. Viste, estaba esperando, Percy. Bueno, ya podemos empezar con las preguntas. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Querés empezar? Contanos, Diego, tus primeras sensaciones. Empezá vos, vos sabés del tema. Es lo que te quería pedir. Viví muchas cosas hermosas. El nacimiento de mis hijas, de mis hijos. El corazón creía que se me iba a reventar. Y cuando salí a la cancha me pasó lo mismo, pero alguien me frenó. Alguien de arriba me frenó. No quiero hacer un llorón, porque van a decir que salió de ahí. Yo lo único que quiero es agradecerle al presidente, a Cristian, al Bocha. Y si me había olvidado de alguien, a Stinfare también, por haberme traído a visitar a mi mamá una vez. Hoy me sentí en el cielo, cuando todo en la cancha gritaba a Diego, yo estaba hablando con ella. Yo no prometo nada, como le dije a los muchachos, yo no soy mago. Porque si no, con recibimiento de ella sería suficiente. Pero no, 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 yo quiero más. Yo le dije al presidente, quiero tomarme el día de mañana para confirmar todo el cuerpo técnico y todo lo que vamos a hacer durante la semana antes del partido con River. Yo también quiero agradecerle a ustedes la comprensión, porque no se vio más la invasión, la invasión de cancha esa horrible, que se pegaban unos contra otros y los que más sufrían eran los chicos. No querían ir a la cancha. Ahora sí van a querer ir. ¿Por qué? Porque no hay jugadores que se peleen, que se tiren con botella. Esto me parece que puede ser un punto de partida. Yo estoy dispuesto a hablar con Tapia, no tengo problema. La verdad no tengo problema. Yo dije cosas que por ahí no cayeron bien. También era una bomba. Entonces, quería abrirle la puerta ahora que soy parte del fútbol argentino. Porque cuando estuvieron los otros, yo no estaba en la carpeta de nadie. Entonces, pero porque se lo obligaban ellos. Porque hay dirigentes que me dijeron, yo te fui a buscar después del Mundial. Era lo mismo. Porque cuando íbamos a hacer las cosas, te tachaban. Y encima, le provocaban un daño al club importante. Pero como esto ya es pasado, y ahora tenemos que trabajar, laburar, y no nos queda otra. Se los dije a los jugadores argentinos. Se los dije a los árabes. Se los dije a los mexicanos. Yo quería, necesitaba vivir uno de los últimos años míos en mi país. Y después veo, veo qué hago. Porque con gimnasia en primera, no sé si el presidente me va a renovar. No, yo les agradezco. El estar como en su lugar más lindo. Porque siempre fue la cancha, el desahogo de los domingos. Últimamente no es la brutalidad lo que mueve todo. Yo quiero pedirle solamente a que nos miremos en la cara. Nos miremos en la cara a todos los presidentes. Yo soy presidente del Brest. Y que hagamos algo valedero y algo lindo. Y que tengamos tiempo para ir a ver el partido. El otro día hablaba con un periodista y me decía, un partido se jugaba en cancha de argentinos y otro partido se jugaba en cancha de huracán. Y tenía que cubrir los dos. ¿Cómo hacía? Entonces, vamos a darle cabida a la gente. Vamos a darle tranquilidad a la gente para que vaya a la cancha. Que no se tenga que tirar abajo de un colectivo para llegar al partido. Entonces, todo eso, dicho por muchos jugadores, por muchos dirigentes, por ahí se nos da de nuevo, antes que me vaya, que quiero ir a la cancha con mis nietos y con Dirito Fernando. Ojalá que lo llegue a ver. Nada más. Bueno, empezamos con la ronda de preguntas. Y empiezo acá. Sergio Charito de Todo Noticias, digo. ¿Conocido de Maradona? Charito. ¿Estoy metiendo? Ahí está, me diste el pie para la pregunta. Si hay que describir a Gimnasia a este momento y a lo largo de su historia con un boxeador que hayas visto, hoy, ¿con quién lo relacionarías al lobo? Mirá, me vino a la cabeza Gustavo Bayas. Gustavo Bayas era uno que, cuando pierde el campeonato acá, me iba a la gimnasia con el gol de Cosoni, que después Cosoni no le hizo un gol ni a la mujer. Mazzoni. 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 Esa cosa, yo decía Cosoni. No sé. Bueno. Quiero... Estábamos en... Si lo tenés que comparar con... Si lo tenés que comparar con... Si lo tenés que comparar. Me dijiste Gustavo Bayas. Gustavo Bayas. Sí, sí. Tirador, pegador. Jodido en cualquier parte del mundo. Ojo. Primero, vos sabés, Charito, que el mejor que vivió fue Carlos, que está allá arriba. Es un fenómeno. Y después, a Ubisaco. Ubisaco... Ubisaco... ¿Vos te acordás de la pelea con Taylor? ¿Taylor era? Hatcher. Hatcher. A Hatcher. No le erró una piña. No le erró una piña. Lamentablemente, terminó mal, pero... Pero bueno. Quería recordarlo. Diego, buenas tardes. Nacho Tara, de Tays Sports. Preguntarte, si nos contás un poquito de la intimidad del vestuario. ¿Qué fue lo primero que le contaste a los jugadores? ¿O le pediste a los jugadores? Y obviamente, más allá de lo que vivimos en la cancha, ¿qué significó semejante ovación para un equipo que necesita, obviamente, sumar muchos puntos y que confía muchísimo en lo que puedan hacer ustedes? Mira, nosotros vamos a confiar en todo el mundo mientras podamos trabajar con tranquilidad. Hoy yo no conocía a muchos muchachos porque estuve más afuera que adentro. Y desde afuera, digo, de los países, no de adentro, en la cárcel y afuera. Eso no lo maninterpreten. Entonces, quería darme este gusto. Yo fui a buscar trabajo después de lo de la selección. que, lamentablemente, que, lamentablemente, Botamendi se resbala y nos hacen un gol a los tres minutos. Y nosotros sabíamos que los cuatro cabeceadores de Alemania eran esos. Entonces, desde ese día, cuando llegué acá y la gente quería que yo siga, cometí un gran error de que cuando estábamos jugando con Alemania, con Alemania y perdiendo 4 a 0, al que decía ser amigo mío, le estaban cayendo los yetones, los yetones desde China. Porque me había falsificado, me había falsificado y le estaban cayendo justo en ese momento. Y ahí ya perdí mucho tiempo en recuperarme. Perdí mucho tiempo en querer volver a una cancha. Vergüenza no sentí jamás, pero sí sentí como que la gente quería que yo fuera. Era el técnico del campeón del mundo. Y, bueno, hoy, vos viste que Messi, en el Mundial mío, salieron todos figuras de los arqueros, pegó todos los palos del mundo, ahora, a donde le agarra las clavas. Es simple la historia. Es simple porque yo agarré el mejor Messi y lo digo, se lo digo en la cara a cualquiera. Se pasaba de a cinco, un fenómeno. El tema era, que lo voy a contar yo, de los tiros libres. Nosotros terminábamos el entrenamiento y nos íbamos a patear con Leo. Y Leo ahí le empezó a pegar, no porque yo le enseñé, le empezó a pegar el arco. Y me preguntó cómo hacía yo para poner todo el pie arriba de la pelota. Y dije, mirá, es simple, le pegas en el medio. ¿Qué me van a dar el Oscar a mí? ¿Por qué te enseñé esto? No, pero yo le pego en el medio y o se me va así o ya se te va a dar. Y ahora las cuelga todas. ¿Me entendés? Y de ahí volví, tuve problemas privados y después que no tengo casa, la casa de mi madre se me quemó, que ahora la estoy restaurando. Y ando buscando un departamento. Diego, aquí, buenas tardes. Aquí, Leonardo Guardia, Fox Sports. No, no te veo. Acá, 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 acá estamos. Acá, 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 acá. Ah, sí, sí. Ahí está, estamos en vivo para Central Fox. Ante todo, Diego, bienvenido otra vez al fútbol de la Argentina. Muchas gracias. Entonces, la consulta es, evidentemente, y hoy ya lo dicen sus palabras, no está más prohibido en el fútbol argentino. Todo este tiempo que estuvo prohibido, ¿por qué siente que fue? Porque usted es frontal, porque usted dice las cosas como son. ¿Por qué cree que Diego Maradona estuvo prohibido en el fútbol argentino? Porque lo del doping del 94 no se lo cree ni un pibito de 5 años. Lo que pasa es que no vendían un billete, un billete, y tuvieron que hacer que Argentina clasificara y fuera con Maradona. Cuando vendieron todo, cuando vendieron todo, dijeron, este me parece que ya lo podemos limpiar. Me limpiaron en el 94. Era una de las elecciones más divertidas que yo jugué. Con Redondo, con el Cholo, con Bati, con Cani, con Balbo. ¿Simeone? Bueno, pero Simeone le decía que se quede atrás. Porque, sí, no, me pasaba a mí. Le digo, Cholo, vos no podés jugar adelante mío. Vos tenés que jugar atrás, por si yo la pierdo. No, 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 yo agarraba la pelota y él me picaba. Digo, Cholo, ¿cuál es la letra que no entendés o la palabra que nunca te escuchaste? No vayas, hermano. No vayas. Y, bueno, pero ese era un equipazo. Con Chamota atrás, con el negrito Cáceres. Por favor, por favor. Diego, acá Nacho Prieto de C5N. Estamos viviendo un problema social y económico muy complicado en el país. ¿Crees que para el hincha de gimnasia esto es una esperanza? Pero sobre todo para el argentino, que vuelvas a trabajar en el fútbol argentino, ¿es una esperanza? Sí, sí. Estoy pensando que el trabajo y la comida son fundamentales. No trabajás, no podés llevar para llenar la olla, como dije yo muchas veces. Pero basta ya. Cada vez que queremos sacar la cabeza, o se afaran una cosa o se afaran... A mí me da mucha risa, no sé si ustedes lo vieron, cuando deja el rifle y deja los bolsones. No, hermano, vos tenés que cuidar los bolsones. No tenés que... Vos no tenés que hacer nada. Vos tenés que agarrar el arma. A ver si te... ¿Me entendés? Entonces hay muchas cosas preparadas, preparadas que el argentino, el argentino, medio lo ve. Y al otro argentino no lo dejan ver. ¿Me entendés? Y por eso pido un mejor pasar. Yo sé que esto va a durar mucho. Porque el poder... Y hoy dicen que el que tiene la bomba más grande gana. Y... Y los yanquis la tienen. Pero, viste, van a tener que luchar con China. Tenemos nosotros también algunos jugadores. No, estábamos hablando... Digo... De este país. De este país que... Lo quiero sonriente. Y... No lo veo sonriente. Para nada. Para nada. Yo les puedo asegurar que... salimos a veces a caminar con Rocío. Y yo... Para caminar, para... Para... Agilizar la pierna, ¿no? Dicen que caminando y... Con terapia... Eh... Se va... Se va a curar antes. Entonces yo le doy. Soy un cabezador... Un cabezador y... Y le doy. Y salimos a caminar. Pero... Hasta los negocios... No hay... No tienen gente. Hasta las almacenes... Están... Están... Sin... Sin... Sin abastecimiento. Y eso... No puede continuar. Llevamos muchos años... Porque... Lo de Fiorito mío... Con cinco años... Que yo le empecé a pegar la pelota... Hoy tengo 59. Tengo 59... Y no ha cambiado nada. Lo lamento. Lo lamento por... Por todos los argentinos. Diego... Última pregunta. Diego, acá. Acá, de izquierda. Acá. Nico Bosa para Radio La Red. Te quiero hacer dos consultas. Primero, ¿qué tenés para...? No empecemos con la primera, segunda, tercera, cuarta... Porque cuando vas por la tercera... No me voy a ir a la primera. ¿Qué tenés para decir... A aquellos que sostienen... Que es una locura agarrar gimnasia... Que está último en los promedios... Y último en el campeonato... Y si te gustaría jugar siempre en el bosque. No salir del bosque. Primero que me está cortando... Cortando... Una posibilidad de trabajo... Si él no la tiene, que se joda. ¿Qué querés que te diga, hermano? La gente está haciendo estragos para llegar a fin de mes. Y jugar en el bosque siempre... Y sería maravilloso. Sería maravilloso. Pero... Me dejás un poco descolocado con la primera pregunta. Por eso te decía que le hagas... Despacio. Me refiero al desafío. Digo que agarrás un equipo que está último en los promedios... Y último en la tabla de posiciones. Por ahí la más fácil es decir... No, paso, espero otra oferta u otra chance. Nah. Escuchame. No, mirá que me vinieron a atentar... Mucho más de arriba de la tabla. Y le dije que no. Y cuando lo vi al Bocha, lo vi al Prezi, lo vi a Gavarni... Que, entre paréntesis, nos llevan una docena de churros cada vez que van a casa. El potro está con Mique. El potro está con Mique. Se le terminó el laburo. Uno más. Y... Bueno. Yo no le temo a nada mientras sea fútbol jugado en cancha. Ahora, mientras sea jugado en las federaciones... Ahí el Prezi se va a tener que poner fuerte, duro... Y me gustó la manera de pensar y de llevar el club como está. Diego, para terminar con una sonrisa. Recién hablabas de hace unos minutos del Mundial 94... Que jugaste con Batty, con Balbo. Sí. Bueno, acá en el equipo vas a dirigir a Claudio Pol. Es otro, es Spinelli, el delantero. Pero, por lo menos, te va a traer buenos recuerdos. Rubio, pelo largo. Sí, Spinelli. Bueno, pero Spinelli que la meto también. Pero ese... Porque el Cani... El Cani no... El Cani... Lo recordamos todos por el gol a Brasil. Que yo quería gritar y no podía porque estaba así. Y gritaba, ¡hacelo! 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 Cuando vi que la red se movía. Dije, gracias, Cani, por el amor de Dios. Porque Tafarel se le plantó bien. Y él la jugó. Yo lo quiero mucho a Cani. Y sé que nos está pasando un buen momento. Quiero aprovechar para mandar un saludo enorme. De este amigo. Muchas gracias. Bueno, y hacemos una foto final. Diego, cada hincha tiene que tener su... Cada hincha tiene que tener su camiseta y su carnet de socio. Para un segundo. Diego, discúlpame. Soy la hermana de Cristina. Quiero agradecerte. Todo el hecho de la legislación de mi mamá, que ya no está. Que viniste a dirigirnos. ¡Vamos! 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 Es el llavero de mi mamá. Allí está la hermana de la ex presidenta Cristina Kirchner saludando a Diego Armando Maradona, le obsequió un rosario. Diego está tan emocionado como la señora que pidió la palabra cuando ya habían dado la orden de que no había más preguntas para el flamante entrenador de gimnasia de Grima La Plata. Ahí recibe el carnet de socio Diego Armando Maradona acompañado también por Gabriel Pellegrino, el presidente de gimnasia. Las dos camisetas, los dos modelos que se vendieron como pan caliente durante toda la semana, en realidad, cuando terminó siendo confirmado Diego Armando Maradona como director técnico de gimnasia de Grima La Plata. Allí está, una de las tantas fotos que se ha tomado Diego Armando Maradona desde que fue presentado oficialmente como técnico del Lobo Platense. Como dijo él, a trabajar y a preparar el partido del próximo domingo contra Racing, el equipo del Chacho Caudet. Sigue posando Diego Maradona. Desde diferentes planos para tomarse una foto. Ahí sube Rocío. Bueno, Diego se va con su carnet de socio de gimnasia. Toma el carnet y que obviamente también lo va a asistir a Diego Armando Maradona porque a partir de ahora hay que hacer una caminata importante para dejar este amplio salón que está ubicado en un hotel céntrico de la ciudad de La Plata. Muchas felicidades. Sonríe el presidente Gabriel Pellegrino que seguramente de aquí en adelante tiene un trabajo arduo para intentar por sobre todas las cosas de que gimnasia, decíamos, juegue en el bosque plastense. No quiere preguntas el presidente del Lobo y le obsequia obviamente las dos camisetas a Diego Armando Maradona. Una conferencia de prensa con todo tipo de matices donde Maradona habló del equipo, habló de Spinelli, habló de Canigia. Habló del 90, habló de Fiorito, pero arrancó hablando de boxeo. Te lo dije, Charo, te lo anticipé. Esta vez no te cuestionó ninguna tarjeta, pero cuando nuestro periodista hizo la primera pregunta de la conferencia de prensa, Maradona dijo, pero Charito es más conocido que Maradona, la humorada del flamante entrenador de gimnasia para nuestro periodista, como para ir redondeando lo que ha sido esta cobertura. Maradona, desde muy temprano en el bosque con Pablo Gravellone y después de seguir cada paso, desde que Maradona 13 y 58 pisó el campo de juego de gimnasia hasta este momento con las últimas imágenes de esta conferencia de prensa, con la presentación en el centro de La Plata, de quien a partir de ahora tiene el desafío de colaborar para sacar a gimnasia de una instancia muy, pero muy delicada deportivamente. Y ahí está, con el Gallego Méndez, con Adrián González. Y ahora acercándose a... o con gente que se acerca, por supuesto, para sacarse una foto, está el presidente de gimnasia también. Charito, todo lo que tengas para contar, todo lo que está pasando ahí, todo lo que implique aportar a este momento... Sí, quiero destacar, Marcelo, no, no, quiero destacar el orden de la conferencia de prensa, porque hay mucha gente, hay muchos allegados, pero cada uno ocupó su lugar, ¿eh? Ocupó su lugar, cada uno con su función. Es cierto que hay gente que no tiene absolutamente nada que ver con lo que corresponde a una conferencia de prensa, pero nadie molestó, fíjate que no hubo gritos.